La División de Educación Continua No vale regresar a la formalidad. El pragmatismo a veces se toma como faltas de respeto o como no tener el respeto por la investidura o por la institución. Y en este sentido creo que ha sido muy positivo volver a regresar a esas formas, pero esto tanto como decir que regresa el viejo PRI es muy difícil. El país es otro. Nosotros mismos como ciudadanos somos más informados, más comprometidos, estamos más atentos, exigimos mayor rendición de cuentas y sí exhibimos cuando encontramos fallas, sobre todo las fallas muy flagrantes, que exacerban a todo mundo. Pero por otro lado el PRI también cambió. Estos 12 años de oposición tienen que haber aprendido a hacer las cosas de manera distinta y ver que la población no es la misma que tenían antes y que finalmente hay que tomar en cuenta todos los sectores, escucharlos y darles la oportunidad de expresarse pero también de proponer, de hacer propuestas para poder tomar las grandes decisiones de políticas públicas hacia adelante. Esto del mensaje dirigido por el presidente Enrique Peña Nieto en Palacio Nacional, en donde establece sus cinco ejes, en donde establece las acciones, me pareció muy sensato. Ahora hay que ver cómo descienden a las políticas públicas del cotidiano, cómo van a aterrizar, pero son propuestas y por lo menos en la línea, en el papel, que se visualizan de una manera muy positiva. Fíjate que en este enfrentamiento que hubo en el Senado yo platicaba con Emilio Gamboa y Emilio Gamboa me decía varias cosas. Una de ellas me decía, Nino, lo que tú estabas mencionando, en 12 años de oposición o aprendimos o aprendimos. Y yo creo que tenemos que ver una, o tenemos, debemos de tener una visión diferente, eso esperamos todos, ¿no? Bueno, pero así que tú dijeras que cómo aprendieron. ¿Por qué? Perdón, con todo respeto, te voy a decir dos asuntos. Dos. Uno, que evidentemente también es una responsabilidad local, pero los acontecimientos del sábado no son un asunto de que hayan aprendido mucho. Perdón, pero no es cierto. Y segundo, en el pacto no aparecen las mujeres. ¿Sí están? No. Nada más se menciona a grandes rasgos las madres, el seguro para las madres jefas de hogar. O sea, nada más. Y adultos mayores también. Estoy hablando de la transversalidad de género, no estoy hablando de adultos mayores, nada más. Hoy le he preguntado yo a Mancera en la mañana. Yo he hecho un tema que tenemos que defender todas. Le he preguntado yo a Mancera en la mañana y no es nada más yo. Oye, que la reforma del Distrito Federal no está en el pacto, si está en el pacto está también lo de las mujeres y está también lo de los... No, lo de las mujeres no está, está nada más un programa de adultos. Es un programa concreto de trabajo con las, es el seguro para las madres jefas de hogar. Lo que estoy haciendo es una reflexión con mis compañeras con las que estoy compartiendo esta mesa para defender la causa de las mujeres donde estemos y como estemos. Aquí no es un asunto de tintes partidistas. En este momento está el PRI como un gobierno, como un partido en el gobierno. Pero lo que nosotros tenemos que defender es que no nos invisibilicen. Nos han invisibilizado en las políticas, nos han invisibilizado en los partidos. No permitamos que en un documento, en un pacto signado por todos los partidos políticos, no aparezcamos. A eso me refiero. Nada más que lo defendamos. Pero espérame, a ver, a ver, Malú, yo no quiero defender a los pristas y que se defiendan solos. Pero entonces no hubiera firmado el PRD y no hubiera firmado el PAN. No, pero esa es la llamada de atención que se hace a todos los partidos. A los tres. A todos, pero empezando para que se lo hagas a tu presidente el partido, Malú, porque yo creo que aquí todos estamos de acuerdo. Cada partido ya estuvo de acuerdo con sus militares. O sea que tú estás de acuerdo en que no aparezcan las mujeres. No, no, yo primero, no, estoy hablando de las formas. Por eso. De que eso también lo tienes que hablar tú con tu presidente. Mira, yo me acuerdo que en el caso del PRD no quiso firmarlo, tal como me lo dijo Jesús, hasta que no se pusieran todos de acuerdo. Y entonces. Por eso. No se hizo antes de, pero si se hizo después de, seguramente había una revisión. Sí, pero hay que ver, desde luego que el tema de las mujeres es muy importante y hay que tenerlo presente. Finalmente somos más de la mitad de la población y la visión tiene que llevar un enfoque de género. Por eso, pero ahí Malú. De oportunidad, pero tampoco podemos ser tan exigentes en el sentido de que entonces por qué no tratamos también el tema de indígenas y el tema de niños y el tema de, creo que es llegar, descender a la situación muy casuística. Yo coincido con todo lo que dicen aquí, compañeras ponentes, pero lo que sí tenemos que reflexionar muy profundamente es que el tema es México y este México lo formamos todos. Y lo que se tiene que lograr es la equidad y la equidad se tiene que dar en todos los aspectos. No se tiene que pensar básicamente como que me van a dar mi lugar como mujer, sino que tenemos que ganar cada quien un lugar en este país y ser responsables de ese lugar que tenemos para poder posicionar a México ante los demás países como el país líder que debe de ser. Hoy el compromiso de México es global, tener una responsabilidad y sobre todo empezar por la educación, el buen aprovechamiento de los recursos naturales y hacer el análisis de cómo se está trabajando y cómo se está presupuestando en este país el dinero que se dispone. Porque no es posible que los gobiernos salgan tan endeudados y la gente sigue igual. Las carreteras se desbaratan, están de por sí, la infraestructura está para ayudar a este país y entonces, ¿dónde está ese gasto que está presupuestado para este país? Porque no se ve. Y cada año es lo mismo. Desbaratan banquetas, carreteras y hacen muchas cosas y el gasto ahí está. Y este país no crece. ¿Qué es lo que necesitamos? Ser responsables como actores, como ciudadanos, como políticos, como profesionistas. Y lo importante de este gobierno de Enrique Peña Nieto es que es un gobierno profesional, incluyente y plural. Porque no solamente hay gente del PRI y no se trata de que el PRI aprenda. Se trata de que todos hayamos aprendido la lección y sepamos que es cuestión de todos y no de un gobierno ni de un partido el que se gobierne. Es cuestión de todo. Sí, efectivamente, el gobierno de Enrique Peña Nieto es totalmente incluyente. Lo podemos ver. Es plural y esto habla de que el PRI ha cambiado. De que sí, sí nos sirvieron estos 12 años. Aceptamos errores durante campaña que se cometieron hace muchos años y que de tanto se le juzgó al partido. Pero creo que hemos cambiado y creo que Enrique Peña Nieto asumió una presidencia democrática. Empezando por el Pacto por México. Y creo que ahí respeto también a los demás partidos que se incluyeron en esto. Y es como decía aquí mi compañera, es trabajar por todos. ¿Qué pasa, Malú? Que obviamente el pacto está empezando, está iniciando. Tiene ciertos objetivos muy importantes y que tienen preferencia. Y es llegar a acuerdos para poder sacar reformas importantes para que el país salga adelante. O sea, sí seguramente igual al ratito se irán metiendo temas de otra índole importantes también. Pero ahorita, el haber unido voluntades, yo creo que eso es lo que más importa apenas en dos o tres días de gobierno. Entonces creo que aquí hay una gran colaboración por parte de todos los mexicanos. Sí, creo que participamos todos. Todos. Todos estamos participando. Me parece excelente. Esto, la verdad, me da a mí una perspectiva muy positiva de lo que va a suceder, de lo que van a ser los próximos seis años también para el Distrito Federal. Miguel Ángel Marcera también está sumadísimo y dispuesto a colaborar también en esta parte. Entonces creo que eso es lo que necesitamos. Además es un jefe de gobierno muy distinto, ¿verdad? Muy distinto. Mira, a mí me emocionó mucho y me entusiasmó mucho su mensaje. Su mensaje fue corto, preciso, directo. Le encantó a la gente, le gustó a la gente. La forma en que fue presentando a su gabinete también. La llegada de Cuauhtémoc, cómo lo invita, cómo lo hace. Es una muy bonita señal. Sí. Todo, todo, todo. Yo creo que todo iba bien. Fíjate que en el caso del pacto, a mí me llama mucho la atención una cosa. El equipo de transición de Peña, yo quiero pensar que Luis Videgaray es aquí el motor, porque es el que estuvo cabildeando junto con, pues no sé quién es de los panistas, pero me quiero imaginar que con Gustavo Madero, junto con Jesús Zambrano o con los Chuchas o con quienes hayan sido, pero nunca se pusieron de acuerdo porque tardaron tres meses. No era fácil sentarse los tres partidos al lado de Peña. No era fácil. Mira, yo creo que son dos acontecimientos muy importantes para el país y para la Ciudad de México. Esta ciudad se ha mantenido durante ya 12 años. 15. Y ahora van a ser ya 15 años con un gobierno de izquierda democrático. Yo creo que eso es un gran avance también para el país porque también le conviene al país que haya una buena oposición y en esta ciudad los gobiernos encabezados por el PRD han sido gobiernos exitosos. La verdad, la ciudad de vanguardia que yo colaboreé a construirla en una ciudad de derechos para las mujeres en la Ciudad de México, yo estoy convencida, absolutamente convencida que el doctor Miguel Mancera le va a dar todavía más empuje a este tema. Es un gran aliado, fue un gran procurador, por supuesto fue quien nos ayudó a tipificar el feminicidio. Tenemos el protocolo más avanzado en materia de feminicidio en la Ciudad de México y yo creo que el doctor Mancera está convencido del tema del avance de los derechos humanos de las mujeres. A mí me parece que son, esta para mí es una gran noticia para las mujeres de la ciudad. Me da mucho gusto la incorporación de las compañeras, si bien sí comparto la preocupación de algunas compañeras de que faltaban o esperaban algunas más mujeres. Yo creo que las cuatro mujeres, la secretaria de Medio Ambiente, la secretaria de Desarrollo Social, la secretaria de Cultura y la secretaria de Educación, son mujeres nada improvisadas, muy buenas, muy bien preparadas, que tienen bajo su responsabilidad temas importantísimos que es el bienestar, que es la educación, que es el acceso a la cultura y que es el disfrute de un medio ambiente en la ciudad. Fíjate que nosotros cuando estábamos escuchando la conformación del gabinete, la gente, estaba una persona a un lado que dijo, no hubo cuota suficiente para las mujeres, y otra persona le dijo, no, estamos hablando de gabinete, no estamos hablando de cuotas. Yo creo que eso es lo importante. En el caso de Peña sucedió algo similar. Yo recordaba algo que pasó con Fox. Cuando a Fox le dijeron, es que no estás cumpliendo con las mujeres, entonces dijo, pues pongan una secretaria de turismo. ¿Y qué? ¿Una secretaria de turismo es menor? Pues son las secretarias... Pero no, es que no estoy de acuerdo. No, pero no. Pero es que le llaman las secretarías rosas, la que tienen moñito rosa para las mujeres, que son las que no tienen una... Pero finalmente no entienden que son las que impactan más en la población. Pero hoy Mancera puso a un experto que es Torruco. Lo que es salud, lo que es cultura, lo que es cultura, lo que es... Oye, la parte sospecha. Mira, pero nadie está hablando de la inexpert... No, pero yo creo que es un tema aquí muy importante, Nino. No, es que ya no sabía nada de turismo. Ella venía de una empresa donde había sido directora de... Así es, no, no, pero vamos a... A ver, pero yo quiero decir algo que es importante. Nadie nace, Nino. Nadie nace jefe de gobierno, ni nadie nace secretaria o secretario. Pero a nosotras las mujeres nos piden muchísimos más requisitos que para un hombre. Nadie nace presidenta de un partido, ni diputada, ni senadora, ni dirigente de las mujeres. O sea, nos vamos haciendo. Pero, curiosamente, se nos exigen muchísimas más capacidades cuando a los hombres no se les exigen las capacidades. Eso es una razón. Son temas políticos. Bueno. Entonces, tengamos mucho cuidado en eso porque tenemos que trabajar... En ese sentido... Los dos ejes. Sí, pero en ese sentido... Oye, si es una candidata a la presidencia de la república y la minimizan las propias mujeres, me doy. Bueno, pero también... ¿Me doy? Bueno, es un tema de... No es el caso de Josefina. No es un tema de género ni del hecho de ser mujer. Como Beatriz. También es de capacidades. También es de capacidades. Pero en el gabinete federal estamos viendo que se buscó mucho la capacidad. No por nada tienes cinco exgobernadores, una exjefa de gobierno del Distrito Federal. Bueno, ya si gobernando una entidad no aprendes, pues entonces yo no sé cómo vas a aprender. Sí, además hay una mujer que fue nombrada como secretaria de CEDESOL que es muy importante el sentido que se le está dando porque ella tiene la experiencia, además ella fue jefa de gobierno. Es eso o es una señal. Tiene la experiencia y esto va mucho más allá. Las dos cosas. Y tiene que ver también con este desarrollo, con esa posibilidad de ser incluyente porque ella ha trabajado también bastante dentro del partido y es cierto, hay que analizar también el papel de los partidos que no le dan la posibilidad a las mujeres con la capacidad para poder asumir los puestos de gobierno o para poder participar, ¿no? ¿Cuánto gobernadoras hay? Ahí están. ¿Ahorita no hay ninguna? ¡Ah, no hay ninguna! En este momento no. Pero fíjate, Nino, ¿qué hacen los partidos? Los partidos políticos que deben de responderle a la ciudadanía con buenos perfiles no lo hacen. ¿Por qué no se le da la posibilidad a las mujeres? Porque la mayoría de las veces todas las candidaturas, y además las predominantes, se les dan a las esposas, a las hermanas, a las primas, a las tías, a las comadres de los políticos. Pero ahora ya hay jurisprudencia, ¿eh? Y eso que no hay reelección y de todas maneras no voy yo para las mujeres. No voy yo para las mujeres. Y eso es para la paridad o la sentencia que se ganó. Para que la mujer que tiene la capacidad, que tiene el trabajo, que tiene la experiencia, pueda llegar. Mientras los partidos no quiten esa traba que se le pone a las mujeres, no se va a poder avanzar en este país. Porque entonces la mujer que tiene la experiencia y la capacidad no la dejan para... Pero yo te quiero decir que ya se quitó esa traba. Porque a la hora en que judicialmente ganamos la batalla de las mujeres, cuando la Suprema Corte de Justicia dice sí al cumplimiento de las cuotas, y por eso tenemos ahora 37% de mujeres diputadas y 32% de mujeres diputadas. Es histórico en la historia de la Cámara Diputada. Pues desde hace mucho, pero no se hace realidad. Entonces seguimos viendo poca presencia de las mujeres, tanto en los gobiernos como en las candidaturas, ¿no? Sí, pero no hemos llegado a los niveles europeos de paridad, ¿no? Por ejemplo, los gabinetes en España, donde una mujer ha sido secretaria... Secretaria de la defensa. Exacto. Secretaria de la defensa. Y es una mujer civil, ¿eh? No es una mujer militar. Ha habido mujeres ministras de justicia, ministras de... Es correcto. Aquí hay economistas maravillosas que pudieron estar... Y la mitad del gabinete son hombres y la mitad de mujeres. En Francia igual. Y en las candidaturas son cremalleras. En las propuestas de las políticas públicas. ¿Se siente tranquilidad en estos momentos? O sea, ¿la gente está tranquila? ¿O está afligida? ¿Está alterada? ¿Está irritada? ¿Está enojada? El país está convulsionado. ¿Convulsionado? El país está convulsionado. ¿Por qué? Por tanta sangre, por tantas muertes, por la inseguridad, por la... Sí, sí, sí. Todos estos factores y falta de oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, para muchos sectores de la población. Hay más del 30% de la población que está en pobreza extrema y eso es muy preocupable. Solo en el 56. Pero en pobreza extrema. Sí, que no tienen para comer. Ni siquiera para comer. Alimentaria. Pues eso es muy grave y no podemos soslayar esta situación tan grave por la que atraviesa el país. Miguel, me dio mucho gusto saludarte. Igualmente, Nino. Gracias. Diputada del PRD, licenciada Maru Mícher. Conclusión. Yo creo que la Ciudad de México se siente muy orgullosa de continuar con un gobierno democrático encabezado por el doctor Mancera. Yo personalmente creo que hay que aprovechar esta coyuntura. El fenómeno del doctor Mancera fue muy importante. Hay una gran expectativa. Qué bueno que así sea. Se espera que haya una coordinación con el, por supuesto, con el gobierno federal. A mí no me gustan algunas señales que se han mandado del gobierno federal. ¿Cuáles? La reforma laboral, por ejemplo, donde no fue visibilizado el tema de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, los dos millones de mujeres que son empleadas domésticas registradas ante el INEGI. Nosotras no aceptaríamos una chamba donde nos dijeran, oye, no sabemos dónde vas a dormir, no sabemos si el lunes te contrato, si algo me rompes y me lo quemas. Lo vas a pagar, no sabemos dónde duermas, no vas a tener vacaciones, no vas a tener prestaciones sociales. Son esos dos millones de mujeres que quedaron fuera de la reforma laboral. Y algunas otras señas sí comparto con ellas, me gustan, porque sé que hay una preocupación por el tema del embarazo adolescente. Y eso lo comparto con mucho gusto con este nuevo gobierno. Y vamos a colaborar. Pero, por ejemplo, querer sectorizar al Instituto Nacional de las Mujeres, que inició el PRI y que lo querían meter en el tema del desarrollo. Gracias. 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 Gracias.